¿Qué tal Martín? Festejando algún día más, un año más, el Festival de Día Nacional del Pisco Sour, ¿no? Sí, claro. El día de mañana, como todos los primeros sábados de febrero, celebramos el día del Pisco Sour. El Pisco Sour, como sabes, pues es uno de los cocteles más emblemáticos que tenemos nosotros con Pisco. Es riquísimo en historia. Estamos acá hoy día en el Hotel Mauri, que es un lugar también emblemático para el Pisco Sour, ¿no? Estamos muy contentos de poder festejarlo. Bueno, ha crecido pues el Día Nacional, ya en todo el Perú, y sobre todo en el extranjero. Ya en Londres he visto que están festejando toda la semana, incluso. Sí, claro. Hay que ver nomás cómo consiguen los limones allá en Londres para hacer un buen Pisco Sour, pero es una bendición lo que tenemos acá, ¿no? Efectivamente, lo que me da mucho gusto es que se están tomando fechas importantes en cuanto a coctelería con Pisco, ¿no? Hace unas semanas atrás pudimos festejar la Semana del Chilcano. Hoy día estamos celebrando el Día Nacional del Pisco Sour. Seguramente algunos otros cocteles seguirán haciendo famosos como el Capitán, el Sol y Sombra, el mismo Punch, que tendrán pues sus días, ¿no? Me parecería interesante marcar varios hitos en el calendario anual con relación al Pisco, ¿no? Lo bueno es que cada distrito sí está haciendo suya la fiesta, ¿no? Y están celebrando lo grande y toda la gente se va a reunir para tomar un Pisco Sour. Lo que sí me gustaría poner énfasis es que hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces en esta fecha del Pisco Sour algunas veces se les va de las manos un poco a algunos de estos eventos y la gente toma un poquito más de la cuenta, ¿no? Siempre tomemos con responsabilidad y que sea una fiesta de responsabilidad del Pisco, que no hayan excesos que puedan, digamos, empañar un poco este festejo nacional, ¿no? Sobre todo pues que las cinco regiones pisqueras están festejando a lo grande y con mucha música, mucha cultura, sobre todo en ese caso la Academia del Pisco, ¿qué promete para todo este año que viene? Bueno, nosotros estamos terminando de preparar el calendario nacional de eventos de la Academia. Próximamente, con seguridad, estaremos difundiéndolo para que todos sepan cuáles son los hitos que queremos marcar en la Academia desde la perspectiva de la cultura, de la historia, de la tradición. Sin duda alguna, estas son fechas especiales que también hay que reconocer, donde nos acordamos pues de nuestro famoso Víctor Morris, en su Morris Bar, acá a unas pocas cuadras del Mauri. Acordémonos de todo esto que ha ido enriqueciendo nuestra cultura pisquera, ¿no? Desde cómo se comenzaron los primeros Pisco Sours a principios del siglo XX, cómo ha evolucionado esto hasta estas fechas. Ahora seguramente van a haber varios eventos. Hay un evento acá cerca también en el restaurante de Plaza San Martín de Raúl Modenesi, ¿no? Que también va a ser un concurso interesante, con buenos piscos. Hay 11 productores invitados que garantizan, digamos, la calidad del evento. Y así como hay el evento este en la Plaza San Martín, busquen el que le quede más cerca de casa, el que les acomode para que todos festejemos el Día Nacional del Pisco Sours. Claro, y si no, en la playita también llevar ahí su preparado y disfrutar de todo momento. Y hacerlo con coctelera, como debe hacerse el Pisco Sour, ¿no? Algunas veces usamos la licuadora que es más fácil, pero traten de usar la coctelera, queda mucho mejor. Y cada uno comienza con sus propias mezclas, ¿no? El 3-1-1, el 4-1-1, como dice Roberto Meléndez. A algunos les gusta el 2-1-1. Cada uno use las proporciones que más le agradan, ¿no? Lo importante es que festejemos el día, que nos acordemos del Pisco y que consumamos el coctel con moderación, con responsabilidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti.